y bueno estamos en san baltasar atlimeyaya acá un señor me explicó cómo cómo agarrar el camino para el popo hoy es domingo 30 de octubre y el próximo domingo es la carrera de acá 42 saliendo de metepec para hacia el popo entonces este es el uno de los entrenamientos como reconocimiento yo soy muy malo para recordar caminos y ubicarme entonces aquí es todo derecho todo derecho ya de regreso igual a ver cómo cómo nos va plan es este voy unos 15 kilómetros nada más y como tengo vacaciones vacaciones es lumbería a ver si podemos correr un poco más de monte en la semana para para los pies para que se vayan adaptando un poco más bueno vamos a seguirle vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.